Convivencia y deporte, esparcimiento, liberación del estrés y festejo del aniversario de la zona escolar número 50 de Acapulco. Así fue un día de doble aniversario en la Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Jardín Azteca. Dándole importancia a esa convivencia escolar, deportiva, para que podamos estrechar los lazos de amistad entre maestros, directivos y pues de todo con los padres de familia. Y es doble aniversario porque la Escuela Emperador Cuauhtémoc cumplió 45 años de formar generaciones de estudiantes, en este núcleo poblacional ubicado en la zona poniente del municipio de Acapulco. La escuela tiene como 45 años aproximadamente de formar generaciones en esta institución educativa. Pues yo aquí tengo 28 años de servicio en esta escuela y está conformada por 12 maestros de grupo, más aparte las diferentes áreas que son educación física, inglés, computación. Y bueno, tratamos de que siempre la escuela salga adelante. Nada, nada, ¿eh? Nada. Una acción en la cual se busca traducir a los alumnos el valor de la convivencia social. Con estos juegos deportivos hay que sacar el estrés para que el maestro llegue entusiasmado a las aulas con los niños y podamos sembrarle que a los niños también deben de convivir, vivir en paz, en armonía, para que el conocimiento sea atraído de una manera saludable. Por eso estamos aquí. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias por ver el video